Bienvenidos al canal en donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y el mundo. Amigos, les comento que Quilmeade confronta al alcalde demócrata de Texas por no llamar a Biden sobre el aumento de inmigrantes, destruyó su ciudad. El presentador de Foxy Friends, Brian Camille, criticó al alcalde demócrata de El Paso, Oscar Leeser, el miércoles por negarse a denunciar a la administración Biden por la crisis en la frontera sur. Cuando Leeser declara el estado de emergencia antes del final del título 42, Quilmeade le preguntó repetidamente si las políticas de la administración de Biden tienen la culpa. Sus políticas hicieron esto, rompió la frontera, destruyó tu ciudad y no fue llamado por eso, y eso es culpa tuya, dijo Quilmeade a Leeser, quien argumentó que las caracterizaciones eran narrativas falsas. Leeser dijo que está agradecido de que Biden haya venido a reunirse con funcionarios y ver la ciudad en enero. En respuesta, Quilmeade le señaló al alcalde que la ciudad se limpió antes de la llegada de Biden y enfatizó que era la única visita del presidente en sus más de dos años en el cargo. Como sabemos antes de la visita fronteriza de Biden en enero, el paso está siendo limpiado como si nada inusual hubiera pasado allí, tuiteó el Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. Justo a tiempo para la visita a la frontera de Biden. Sugerimos simplemente aterrizar en Desmoines, agua y decirle que es el paso. Nunca notará la diferencia, escribió el sindicato. Bueno, déjame explicarte algo que fue una declaración muy incorrecta. Cuando llegó el presidente, los números habían bajado y podías ver que estaban bajando, dijo Lyser. Quilmeade respondió, usted limpió las calles, señor alcalde. Limpió las calles para el presidente. Esa no fue una mirada sincera del paso. Y usted lo sabe. Lyser defendió su declaración sobre el reciente aumento de inmigrantes en la frontera. Recuerde, en diciembre, los números bajaron hasta hace poco y los números han aumentado recientemente. ¿Por qué han aumentado recientemente? Porque el título 42 está programado para expirar. Compañeros vemos que las estadísticas de CBP muestran que solo alrededor del 46% de los encuentros con migrantes en la frontera resultaron en una expulsión del título 42. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas, testificó ante los legisladores del Senado el mes pasado que de los casi 1,3 millones de inmigrantes en el año fiscal 2022 que fueron procesados a través del título 8, solo unos 360 mil fueron deportados. Estás en una mala situación y deberías llamar a la administración y ayudar a tu gente, dijo Quilmeade. Lyser argumentó que el sistema de inmigración se ha roto desde mucho antes de la administración de Biden, mientras que Quilmeade respondió que las cifras de inmigración se han disparado en los últimos dos años. Ha aumentado más de un 200% desde que esta administración se hizo cargo y la rompió, y Mallorca es una vergüenza para este país y ha destruido su ciudad. Esa es una narrativa muy falsa, concluyó Lyser. La administración de Biden aprobó el envío de 1,500 soldados estadounidenses en servicio activo a la frontera sur en los próximos días en medio de preocupaciones de que decenas de miles de inmigrantes ingresarán al país una vez que se levante el título 42, dijeron las fuentes a Fox News. Se informa que los soldados estadounidenses provendrán de una variedad de unidades del ejército en servicio activo y servirán durante 90 días en funciones principalmente administrativas y de transporte para liberar a las fuerzas del orden y la patrulla fronteriza, según dos altos funcionarios estadounidenses familiarizados con las deliberaciones. El título 42 expirará el 11 de mayo. Y dime, ¿tú qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para que estés al día con lo último en noticias.